Bien, seguimos, seguimos ya en víspera para el retorno para Guayaquil, aquí en el Cantón de Pichichas, recorriendo los campeones, aquí se ha puesto la compañía de la camiseta y por qué no decirle la borra de Don Café, campeón, bienvenido, les saluda recorriendo los campeones, gracias a la empresa de Don Café, campeón, bienvenido a la micrófono. Muchas gracias. ¿Qué les pareció a este momento este hermoso y más que nada inauguración de la competencia de ahorro y crédito, es como es la de Chone? Bueno, un excelente servicio de parte de quienes están colaborando dentro de la cooperativa Chone para todos los ciudadanos de la ciudad de Pichichas. Estamos súper agradecidos porque nos han dado la facilidad de crédito abiertamente a corto plazo. Interesante la presenta el señor Domingo López, alcalde de Héctor del Cantón de aquí en Pichichas de la provincia de la provincia de Manavino. Así es, así es, un excelente alcalde, con un corazón muy noble y eso ha permitido que quienes seamos participantes de la cooperativa Chone, le ha abrado unas puertas para él para que se participe de ese gran evento que fue el día de la inauguración de la cooperativa. ¿Urión, de qué cantón, de qué parte? De aquí de Pichichas. Bien, Pichichas, ¿qué les pareció el desfile hace un mes aquí en este cantón? Que prácticamente se paralizó el cantón y ¿por qué no? Si también la provincia de Manavista que, dicho de paso, celebró ya hace un mes la fiesta de la provincialización. Muy, muy, un evento muy, bueno, que fue muy a la ligera, pero fue un evento que resaltó cierta... En poco tiempo, ¿no? Así es, así es. En menos de un mes se pudo organizar y a Dios gracias todo salió a la perfección y al grado, al grado, perdón, de la ciudadanía pichinchana. Bueno, para terminar, ahora sí, el nombre es suyo y qué cargo desempeña aquí dentro de este hermoso cantón de Pichincha. Bueno, yo soy, me llamo Lorena Hurtado y soy la asistente de la Comisaría Municipal. Ay, ay, sí. Viva Pichincha, viva Manaví. Viva. Bien, gracias para Recorriendo los Cantones a través del canal YouTube, la emisora a nivel nacional. En miércoles vamos a estar en ese hermoso cantón como es Chone, Chone, Chone. Ahí están los micrófonos recorriendo y el canal YouTube. Y más que nada, como es la parte ya logística, el canal de todo el pueblo, el canal que llega y penetra como es Don Café, Café Oro, empresa de solubles instantáneos, compañía anónima. Peter Ruquevera.